¿Qué es la tasa de éxito de los tratamientos? Pues la tasa de éxito de los tratamientos va a depender, lógicamente, de qué hagamos. Si hablamos de inseminación artificial, la tasa de embarazo es discreta, hablamos de un 20% por intento más o menos y hasta un 50% en 3 o 4 intentos. Si hablamos de fecundación in vitro, estamos hablando de un 40 o 50% en casos de buen pronóstico y hasta un 90% en 3 o 4 intentos. Y si nos vamos ya a donación de óvulos, a técnicas más complejas, hablamos de un 60, un 65, un 70%, por intento llegamos casi al 95% en 3 o 4 intentos.